El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 16 de junio. Salmo 96. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra. Cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta en la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a sus contrarios, a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera, ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria. Ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas, que se llenen de pena y se sonrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos. Que caigan ante Dios todos los dioses. Que se alegren los justos con el Señor. 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 Gracias.